Continuamos con los términos de Revit, seguimos con elementos. Revit usa tres tipos de elementos. Los elementos de modelo, que son todos los que ya vimos, vimos algunos, muros, puertas, ventanas, etc. Y en arquitectura, en estructura también, tiene vigas, pilares y otros. Y en sistemas, tiene más. Tiene fregaderos, conductos, rociadores, paneles eléctricos, varias cosas. Y los elementos se dividen, esos son los elementos de modelo. Además tenemos los elementos de referencia, que vienen siendo la diferencia entre CAD y BIM o Revit. Y son los que nos permiten ubicar nuestro proyecto en el espacio. Son las rejillas de elementos de referencia. En esta vista de planta, nos aparecen las rejillas. Al colocar una rejilla, damos un clic, la colocamos. Y aquí nos dice que en esta rejilla, ubicada en planta, vamos a poder colocar un muro, una ventana, lo que queramos. Si estamos en una vista de alzado, aquí en navegador de proyectos, vemos una vista de alzado. Y en la misma ficha arquitectura, en el grupo referencia, nos aparece nivel. Y podemos crear otro nivel, que es el que nos va a ubicar en un elemento en una altura. Lo que coloquemos, por ejemplo, un muro, lo podemos colocar del nivel 1 al nivel 2. Y va a medir 4 metros, que es el limitante que nos da este nivel. Y tenemos los elementos específicos de vista, que ya vimos, que son los de la ficha anotar. Todos los elementos de la ficha anotar, incluyendo los de detalle. Al crear una vista de detalle, todo lo que le pongamos a esa vista, no viene siendo parte del proyecto. Viene siendo como una información del proyecto. Nada más. Etiquetas, el número de huellas de las escaleras, notas claves, símbolos. Todo lo que le queramos poner a una vista. Vamos a la vista de planta. Planos de planta de nivel 1. Y vamos a ver, por ejemplo, un muro, es un elemento, que al mismo tiempo que es un muro, es un anfitrión, para colocarle más elementos. Damos un clic, extendemos. Y en la vista de 3D lo vemos. Aquí tenemos nuestro muro. Podemos ver en varios estilos visuales y muchas cosas. Y en este muro, sirve de anfitrión, para colocarle otros elementos, también de modelo, pero que no son anfitriones. Son componentes, componentes de modelo. Por ejemplo, una puerta. Una puerta. La acercamos y la colocamos. Modificar. Una ventana. La colocamos. Y observen que no la puedo colocar fuera de ese muro. Puedo poner donde yo quiera, pero dentro de ese muro, que es el anfitrión, para esa ventana. Y también hay componentes. Colocar un componente. Por ejemplo, un escritorio. El escritorio lo voy a poder colocar en un nivel. En nivel 1. A donde quiera que yo lo ponga. Por ejemplo, acá arriba. Lo voy a poner acá. Modificar. Si lo veo de lado. Me lo colocó en el nivel 1, que es el anfitrión de este escritorio. Igual en sistemas. Hay instalaciones de fontanería. Que son colocadas en muros. Y otras que son colocadas en suelos. Y otras que son colocadas en niveles. Inclusive hay unas. De electricidad. O de aire acondicionado. Que se pueden colocar. En los planos de techo. Ya no en los planos de planta. Lo que sí puedo cargar es un pilar. Un pilar. Este. Ustedes no lo van a tener. Lo tienen que buscar en Cargar Familia. Pilares. Estructurales. De hormigón. Aquí tengo el cuadrado. Voy a cargar el rectangular. Normal. Abrir. Y aquí observen que no lo puedo colocar. Es una vista de 3D. Pero picándola. Es una vista de 3D. Pero vista. Viéndola. De frente. Si lo ponemos. Realmente en 3D. Si lo puedo colocar. Doy un clic. Y estiro. Y ahí está el pilar. No es su forma de colocarse exactamente. Pero sí puede funcionar. Y al seleccionar el pilar. Revit nos dice que no es un anfitrión. Pero sí. Es un anfitrión para colocarle armaduras. Estribos y varillas. No en este. Ejemplo. Porque estamos en una vista. En un plano. Abierto. Con una. Plantilla. Arquitectónica. En una plantilla. Estructural. Si le podemos colocar sus armaduras. Y espero que. Hayan entendido. Bien. Como son los elementos. Que son. Elementos de modelo. Elementos de referencia. Y elementos de vista. Y los elementos. De modelo. Son. Pueden ser. Anfitriones. O componentes. En todos los. Revit. Arquitectónico. Estructural. Y de sistemas. Y terminamos este video. Salimos. Salimos. Salimos.